¿Cuál fue el día de la noche de Villabao? ¿Cuál fue el día de la noche de Villabao? ¿Tenemos bancas de apuestas? Sí, bancas de apuestas, food shop, asadero y también lavadero. ¿Y vemos una cafetería aparte aquí también? Sí, pero esos negocios no tienen nada que ver con lo que es el combustible. ¿Pero está dentro de la estación? Está dentro de la estación, sí, pero mayormente cuando estos tipos de negocios están funcionando, que mayormente están funcionando en la noche, ya nosotros lo que tenemos que ver con la gasolina no estamos aquí. Todo el área la ocupan ellos, la cuestión de food shop. ¿Pero sí tiene su seguridad? Sí, sí tiene su seguridad. ¿Y ustedes? Nosotros también tenemos seguridad. La exhortación para los vecinos que se sienten un poco incómodos, como sabrán ustedes, la estación de combustible está parte de estos negocios, pero estamos a la orden. En cualquier inquietud todavía no ha recibido ningún vecino que venga a quejarse aquí a la oficina de la estación. Yo lo espero para darle apoyo y decirle que cualquier problemita, cualquier inconveniente que tengan, buscarle la forma y remediar cualquier situación que le moleste.